¿Quién es? ¡Hola, Julio! ¡Hola! ¡Ay! ¡Un niño! ¿Qué bien? ¡Dios! Viene a estar tocando la puerta como que si uno no pudiera... ¡Ah! ¡Bromita! ¡Qué linda la broma! ¿Dónde están las cámaras? A ver... ¿Qué? ¡Un niño! ¡Shh! ¡Shh! ¡Un niño! 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 ¿Y esto? ¿Qué, la paraguaya? No creo, tan rápido. No, mi amor, espera. No, esto no es mío, me lo están endosando, espera. Para seguir la fiesta, eso no es mío. No, 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 no. ¡Qué golpea tan duro y hace tanto ruido en este conjunto habitacional! ¡Oye, vecino! ¡Recoge, pues, la pelotita! ¡Vecinito! Si usted quiere, por si no lo sabe, yo soy solterita. Y, 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 cuerpazo, y anorexia, y, 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 y... ¿Eso es un sí? ¿Qué está llorando? ¡La pelota! ¡Uy! ¡Ay, sí, no es pelota! ¡Ay! ¡Es un guagua! ¡Ay, está cómame! ¡Está cómame! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¡Vamos a la refrigeradora a ver qué tengo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, mi hijito, ven! ¡Venga, ven! A ver, espero tener un yaguelucro, espero tener un mote, espero... No hay ni chocho, ni tostado. Se fregó. ¡Somos pobres y vivimos lejos, hijo mío! Tendré que pedir más mesada a mis parientes del exterior. Como dicen aquí en esta tierra, solo tengo abuela, abuela, el bolo, el bolo y hielo. Sin yelo, pero hielo. ¡Pero aquí está tu madre! ¡Aquí está tu madre! ¿Qué te dio la vida? ¡Vamos a bailar! ¡Aquí está tu madre! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¿Y él? ¿Y él? Quiero saber de dónde viene ese bendito bebé. ¿De qué departamento? Seguro que es el bebé abandonado. Es el bebé abandonado, sí. Sí, es el bebé. ¿El bebé abandonado? ¿Y tú por qué crees que es abandonado? ¡Ambato, tierra de flores! ¡Ven, por favor! Es que entre tú y el bebé me están volviendo loca. ¡Ya! 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 Y no me des la espalda porque quiero decirte que cuando seamos padres, esto es lo que nos va a suceder y yo no voy a estar levantándome solita. Exactamente. Cuando seamos padres. Pero tú y yo no somos padres porque no hemos planificado nuestro primogénito. Por lo tanto, no va a haber niña. Y si no hay niña, no hay llanto. Y si no hay llanto, nosotros vamos a poder dormir durante el resto de la noche y como siempre hemos dormido felices y dormidos. ¡Por favor, deja dormir! ¡Por favor! Tú sabes, amor, que... a mí como que ya me están dando ganas de tener un chico... ¿Qué? ¡Golpe! ¡Golido! ¡Fuerta! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Yo sé, yo sé, yo sé! ¡Ya! ¡Híjole! ¿Cómo te digo? ¿Pedro Navaja? Va a ser Pedro Navaja. Pedro Cortaúñez lo que ya alcanzaste. ¡Buenos días, señor Goliad! ¿Cómo le va? ¡Buenos días, señor Goliad! ¡Eso, así! Como usted quería hablar, justamente. Cuénteme, ¿a quién le ha alquilado departamento con bebé recién nacido? ¿Yo? ¡A nadie, pues! Pero de la noche a la mañana, Elvira apareció con un bebé. ¡Elvira! ¡Ajá! ¿Cómo llegó donde Elvira si yo lo...? Voy a ver eso y contigo. Solo después, ¿ah? Debe, 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 no tienes por qué ir... ¡Ambato! ¡Tierra de flores! ¡Tierrita linda! ¡Pulmada! ¡Mira! ¿Es verdad que tienes un bebé? ¡Sí, sabores! ¡Elvira, te estoy hablando! ¿Es verdad que tienes un bebé aquí? ¡No! ¡No, eh, yo! ¡Ay, ¿qué te pasa, amiga? ¿Cómo crees que yo voy a tener, pues, un guagua? ¿Qué me...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Elvira, contéstame! Tenga, tenga, tenga. ¿Qué me vas a cobrar? Yo te pagué todo. Yo ya te pagué todo. No me vayas a estar cobrando ahora, ¿qué? Te vas a inventar. Es que la señora Mechita del tercer piso acabó de fallecer. Y nosotros le estamos ayudando a recolectar el dinero para los gastos júnebres. ¿Señora Mechita? Sí. ¿La del tercer piso? Sí. ¿Y hace cuánto murió? Cuatro días. Con razón. No la veía hace tiempo. Pobre la señora Mechita. Pero, no, es que ahorita no tengo billete. ¿Puedo darles un descuento en la funeraria? Eso sí. ¿Cuánto? No sé. ¿Qué será? 25%. Es que la señora Mechita no tenía familiares. Nosotros estábamos poniendo nuestro... Sí, nuestro peculiar. Ya, 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 ya. No sea dramático. Está bien. Le doy ya 40%, ya. ¡Cincuenta! No se diga más. ¡Cincuenta! Para usted ni para mí. ¿Cómo que cincuenta? Ya. Está bien, ya. Sí. Tenga. Con el cincuenta es suyo. Y el cincuenta ya está cumplido. A ver, a ver, a ver. ¿Y ese billete? Es que la señora Mechita me quedó debiendo tres meses antes de fallecer. ¿Qué es eso? ¿Es tu bebé? ¡Es tu bebé! ¡Eso! ¡Es mi guagua! ¡Soy madre! ¡Es verdad! ¡Soy hermafrodita ya! ¡Es mi guagua! ¿Cómo qué? Perdón, ¿qué eres qué? ¡Ya, ya, ya! ¿En qué bus vas? ¿Por qué eres qué? ¿Es tu bebé? ¿Es tu bebé? ¿O no? Ya lo voy a aceptar. Soy madre. ¡Pero ya pues! ¿Qué tiene de malo? ¡Hace tres horas me dio náuseas! ¡Hace dos horas tuve mareos! ¡Y hace una hora! ¡Hace una hora! Y yo decía, ¿por qué se me abren las piernas? ¡Y ya! ¡Salud! ¡Ay, por favor! Estabas embarazada y hasta hoy te diste cuenta. ¡Ya, Elvira! ¡Ya! Oye, Patocha, vamos a un baile. ¿Cuándo? El domingo a la Forever. Me voy a llevar a bailar. ¿Sí? Ya fue chévere, porque me compré los zapatos de tacuagujas. ¿Pero no te vas a poner la máscara? Que después dices que no, que no puede. ¡Oh, sí! Me pican las patas. ¿Cómo así? Es que me quiere salir hongo. ¡Bésame! ¡Buenas! ¿Cómo está, Padrecito? Venga, Padrecito. ¿Qué necesita? ¿Cómo que qué necesita? Sí, clarito se ve el señor que ya mismo se va al otro mundo. El señor de una de querer precaver y quiere comprar su cualquier cosita. Efectivamente, por eso vengo. Padrecito, ha venido al lugar indicado. ¡Vea! No se preocupe. Claro, sí, no se preocupe. Yo lo entiendo al caballero. Aquí está conmigo. Padrecito, venga por acá para darle nuestra cerveza. No, no, no. Stalin, Stalin. Tienes hedionda las manos a chancho. Andá al abierto. Eso no es inconveniente. Padrecito, venga por acá. Venga por acá. Padrecito, venga por acá. Ya estás mintiendo. Ese bebé no es tuyo. Ese bebé apareció en la puerta de nuestra casa. Y yo, como no sabía qué hacer con ese bebé, lo puse en la puerta del vecino. Yo sé que tú ahorita me estás mintiendo porque no te dije la verdad, pero tú sabes que yo te amo y te amaré siempre. Te amo y te amaré siempre. Me estás ocultando las cosas, Eduardo. Te dije. Te pregunté. Mentiroso. ¿Sabes qué? Ese bebé nos pertenece. Me pertenece porque estuvo primero en mi... ¿Qué te pasa? Tranquilízate. Ese huevo es mío. Mío y mío. Ya. Sí, ahí sí tiene razón porque es como la raspadita. Ella lo destopó primero y si lo raspó, se lo ganó. No se hable más. Mi presencia aquí no es para molestarte, mucho menos incomodarte, sino para darte nuestro servicio funerario doble, que puede ser para algún familiar o alguna perversa. Incluya picadito también, padrecito. Vea, para que vaya picando ahí. La verdad que este me gusta. Seis mil dolarito nomás le vale. Sí, pero eso de ahí no le está incluyendo los trámites legales, pues mi amor. Venga, venga por acá. Yo cojo y usted ya está muertito, le voy a recoger el cuerpo en un carro bien bonito con un chofer hojiverde. Aparte, le voy a dar un refill de café y rosquita bastante para todos sus familiares. ¡Qué dios! Padrecito, pero eso no te incluye el atracaso artístico en la fosa. ¿Ah? Que al finadito le gustaba Ben 10, le ponemos su Ben 10. Que le gustaba Spiderman, le ponemos Spiderman. Que le gusta Pokémon, le ponemos su Pokémon. Y te lo guapiamos al finadito por el velatorio. ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no! No, 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 padrecito, venga! ¿Qué? No sé, pero ¿qué? 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 ¿Quién es la mamá del año? ¡Yo! ¿Quién va a salir en la portada de hogar? ¡Yo! Especial de madres, yo. Elvira, yo creo que deberíamos llamar a la policía. Sí, porque ellos pueden saber quiénes son los verdaderos padres de ese bebé. Amiguita, amiguita, amiguita. ¿Qué? Piensa. Si le llamamos a los chapas, no hay guagua ni para vos ni para mí. Amiguita, tú no me dejas ver, a ver. No, porque se va a torcer. Yo quiero ver cómo te ves tú con ese bebé, tan linda, tan madre. Quiero descubrirte, claro. Sí, yo me siento que tengo un brillo. No sé por qué. ¡Se matan! ¡Hijo! ¡Ya me he hecho secuestro! El cuerpo es mío, porque yo le iba a ofrecerte para 60 dólares en mi cuerpo completo. ¡Patucha, el cuento es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ya! Ya me doy cuenta. Ustedes lo único que quieren es vender. No les importa la vida de otro. Y han decepcionado. ¡A mí sí me importa su vida! ¡No se vayan! ¡Adiós! ¡Cómprame un número de una rifa, por lo menos! ¡Para nada! ¡Sí, pinta lo que hiciste! ¡Todos siempre vengan! ¡No, no, no, no! ¡Señores, señores, señores! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Tenemos funeral! ¡La vecina se murió! ¡Elvira se murió! No. Todavía no. Porque esa veterana yo sí me la besaba. ¿Y quién se murió? ¡La señora Michi! ¡Ay, señora Michi! ¡Ay, señora Michi! ¡Ay, señora Michi! Ya, entonces, para producir a yo el funeral, yo cojo ese cupo de una. No, no hay comisión. 50% de descuento. Ah, ya, entonces. Vaya ahí, mijo. Prodúzcalo usted. Ya, pues, que más queda todo por la señora Michi. Ya, pues. A ver, dime, dime, dale, dale, dale. Alguien conejito, dale. Alguien conejito. Alguien conejito. Alguien conejito. Alguien conejito. Ay, eh, 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 eh. Ay, ¿qué le pasa que cocho, que está aquí? ¡Lloro, papachito, cochito, lino ni mumuchita! ¿Qué me lloro? ¿Aquí me lloro? ¿Sabes por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? Porque está descompuesto. Ay, es que se tiene el pañalito mal y no le ha podido ayudar el popuchito. ¿Qué pasa? Teme, ayúdame. Ya vengo, que el popuchito no aguanta el pañalito de bebichito. ¡Ay, llora feo! Aparte que llora feo, haces popó feo. Dime algo que sepas hacer que no sea feo, que... ¡No! Pacho, ¿qué está haciendo Mateíto? ¿Qué le haces, Mateíto? Mateíto, a ver, a ver, a ver, pare, pare, bloqueo, bloqueo. ¿Cómo que Mateíto? Ya, mi amor, yo te prometo, te prometo que yo mañana llevo a la policía para que vengan a buscar a los verdaderos padres del bebé. Si yo te conociera, papá, si te creo que mañana vas a llamar a la policía para llamar a los verdaderos padres, pero no vas a hacerlo eso. Mi amor, pero si no molestas. Llora como un niño normal. Lo siento mucho, pero no te escucho, no te escucho lo que estás diciendo. ¡Que no molesta que llora como un niño normal! Habla un poquito más alto, que el bebé está llorando y no escucho nada. ¡Que no molesta que llora como un niño normal! Diga, que eres anormal. ¡Que llora como un niño normal! ¡Basta! Mi amor, le gritaste al bebé. Yo creo que no estás lista para tener un hijo. ¡Ay, mi hija, mi hija! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, mi hija! ¡Ah! ¡Qué horror! Amores, mi amor. Mi amor, ¿por qué te estás tomando la lechecita del bebé? ¡Ah! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Mateo, nunca! ¡Mateo, no está! ¡Mateo! ¡Mateo, te jueces! ¡Mateo! ¡Sí! ¿Quién es Mateo? ¡Nuestro bebé! ¡Nuestro bebé! ¡Nuestro bebé! Mi amor, ¿qué? Nosotros no tenemos bebé. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡El bebé abandonado! ¡El robado! ¡Elvira! 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 ¡Elvira sí la conozco! ¡Elvira! 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 En la segunda noche, que no puede dormir bien, gracias a la bulla de ese bebé. O lo callan esta noche, o se van del edificio. A ver, para que sepa, Mateo no durmió conmigo. ¿Mateo? Sí. Ah, todavía siendo tribo en el edificio. ¡No le da una vergüenza! ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¿Qué está hablando? Oiga, Mateo es el bebé. Elvira, la loquita, entró a buscar a mi bebé. ¡Lo secuestró! Exijo más seguridad y exijo protección. Entonces, propongo una reunión para continuar con este debate. ¿Podemos empezar, por favor, una vez que sufro de microfobia? Espérese un momentito. Me falta un invitado muy especial. Aquí no falta nadie. El asunto es entre esta y yo. Espérese un momentito, que ya llegó el invitado especial. ¡Pase, por favor! Buenas, compel. ¡Ve a esto, Dios mío, santo! ¡Ay, oiga, ay, ay! ¡Qué bestia! Ahora sé dónde viven las dormiguitas. Con razón, salían a montón y decían... ¡Eh, pues cuidado, no les salva la casa, Mateo, por favor! ¿De dónde sacó tanto adorno de la casa de la Barbie? ¡Ay, ay, ay! Bueno... ¿Vamos a empezar? ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Basta! Yo le hago un hijo a usted y punto. Ya no grite. Siga, síga, síga. Dios mío, majadero este... A ver, señores, a esto hay que buscarle una solución. ¡Perfecto! Y la solución es que este guagua se quede conmigo. Porque yo soy la madre. Porque aunque yo no tenga marido, me rompieron el corazón los hombres que han estado al lado mío. ¿Por qué han sido más malos, unos desgraciados? Han tenido guango, pero no shungo. Bueno, ya, 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 basta. Ya, 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 ya sufrí, ya, ya, sufrí, ya, que acaso que están surdias, ya. ¿Sabe qué? El guagua es suyo, ya. ¿Cómo puede ser el hijo de ella? A ver, cuéntame. A ver, levántate y ponga. No puede ser que se quede con ella. Porque ella ya se va a querer y se va a quedar mórbona de juego. El guagua es suyo, ya está. Gracias, gracias. ¿Qué estás diciéndome que me va a matar? A ver, la única aquí. Que le recibió a ese guagua. La única que le abrió la puerta. Fui ya. Lloraba. Y ya. Y ya. Y la única que dijo. Ya, ya, ya. Vuelve. 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 ¡Ya! ¡Basta! Basta que voy a dictaminar sentencia en este momento porque me tienen harto con sus gritos. Ya. ¿Qué es cierto? Por el poder del Duende Tintín. Por el poder de las payitas, pastillitas, chiquitolinas. Y por el poder del Dani de Vito. Bueno, usted tiene un guagua que cuidar. Por lo tanto, con la bendición le voy a mandar. Cedo los derechos del guagua a doña Elvira, a la guajira esta conocida como también la Elvirita. Gracias, mi amor. Ruray. Nada, yo pa' echar ni taita. Ruray pacta. Asunto resuelto. Ya me voy yo. No me pague un gusto. No me pague un gusto. Le va a terminar de dañar a casa. Oye, a ver si vive en un lugar más decente, Dios mío santo. A ver, a ver. Este es un lugar decente. Yo me siento bien aquí. Venga. Deja poner el caqueta. Escúchame, no, hijo. Sí, sí. Quiero que este funeral salga en... En... En bendición. No, no, no. En orden. ¿Está claro, no? Sí, sí. Sí, tranquilo. Mire, yo lo tengo ahí a Stanley, que él está repartiendo los cafés, esas, las galletas. Está atendiendo a la gente. Ya, ya, ya. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo estoy aquí viendo que todo esté bien. Coge oficio, por favor. Y por lo menos te pones a barrer. Y de... Que combine la... Ya, ya, ya. Yo soy así, rebelde. Dos meses ya no jala más. Justamente un complecito lindo, oiga. Tiene televisión y aparte tiene aire acondicionado. Se lleva al infierno y le da calor. ¿Cuántas galletitas puedo coger? Para ti las que... Coge una nomás. Es que las tengo contadas, madrecita. Después no puedo ir al baile el domingo. Entonces, eso sí se me hace problema. Lo que pasa es que Fidel... Está a la imprecisa. Ya, ya, lo que sea. Necesito dar de lactar, entonces yo necesito comer por dos, por favor. Ya está bien, coge, coge, coge. Ya. Pero no me mires a ver, pero no me mires a ver. Ya, no me dijes. ¡Ah! ¿Qué pasa, Hugo? Perdóname, ya te aseo, madrecita. Cuidado. Mira, mira, guay, 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 guay. Perdóname, madrecita, de verdad, no fue mi intención. Ahora te toca quedar conmigo. No me vas a dejar al peladito aquí. No me lo vas a dejar. Déjalo nomás, yo te lo cuido al peladito, tranquilo. Anda despacio, cuídate, resbala. Cuéntate. Ya, tranquilo. Tranquilo, porque este amor, 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 amor de estudiante, ya no es como antes. Ay, hola. Disculpa, este es el velorio de... ¡Qué hermoso, bebé! ¡Qué lindo! Es mi peladito. Ah, tuyo. Sí, es mío, es mío. Sacó mis ojos así azules, igualito a mí. Sí, sí, es mi peladito. ¿No vas a hacer nada pero llorarme con ese bebé? Sí, sí voy a hacer algo. Voy a llamar a la policía porque el niño no te pertenece. La verdad, la verdad nos ha tocado duro mi peladito y a mí. Nos ha tocado duro, durísimo así, porque la vida es dura, así, hasta lo he alquilado para que la gente vaya a reclamar el bono. A mí me ha tocado hacer eso. ¡Oh, pobreza! Así lo ha habido. A ver, maocetún, el guagua. ¡Mujer! ¿Dónde te habías metido todo este tiempo, mujer? Me peladiste yo aquí con frío, yo con hambre. ¡Teníamos los pensamientos, mujer! El niño no pertenece a Elvira, el niño no es de nosotros, el niño debería estar con su... ¡Hijo! 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 ¡Amigo! ¡No me sequitaron el útero! Yolachi, me llamo Yolachi. ¡Dame, mijo! ¡Dame, mijo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Usted no sabe quién soy yo! ¿Se puede saber quién es usted? ¡Yo soy la madre de ese bebé! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Que yo soy su madre! ¡Mi mamá! ¡Tú no! ¡Del bebé! A ver, ¿y qué pruebas tenemos de que es la verdadera madre? ¡Ay, pero por supuesto que tengo pruebas! ¡Ahí está! ¡Dájame ver! ¡Esto no es... ¡Golian! ¡Sí, tú, Golian! ¡Mijito, bebé! ¿Y qué no te acuerdas de mí? ¡Maria Trinidad! ¡La misma que viste calza! ¡Oye, pero has cambiado bastante! ¡No estás como antes! ¡Es que me tu nieto, o sea! ¡Chernota, chernota! ¡Haz que yo soy el padre de ese bebé! ¡Ay, cómo crees! Bueno, yo también hasta hoy pensé eso. Pero yo me di cuenta que no. Dice bien los cálculos y definitivamente, mijito, tú no eres el padre. ¿Qué? ¡Es una vida, Crinidad! O sea, entonces, ¿se puede saber quién es el padre? Bueno, esta vez se los diré. Con una muestra. Con prueba, 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 prueba. Eso. Y ni más lo dejo contigo porque no cuidaste bien al bebé. ¡La saca, niña! ¡Dejo lo cuido yo! ¡Ya, ya, ya! ¡Lájame a la foto! ¡Qué! ¡Ay, yo vacile conmigo hace tiempo! ¡Mil vecino! ¡Vos, vos, 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 ¿eres la paraguaya? ¡La paraguaya es para pichincha y para todo mi Ecuador! ¡Bien regalada! ¡Ya se nota para mí! ¡Ya ha tenido bastante! Bueno, ya. Ahora sí, ya ha dicho todo. ¡Préste para acá! ¡Ah! ¡Mi bebé! ¡Ahí se va! ¡Vente un comprecito! ¡Tengo un comprecito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Toma, toma el pie! ¡Ya mucho! ¡Déjelo ir! ¡Déjelo ir! ¡Ah! 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 ¡Qué buena oferta! ¡Sí! ¡Le va a dar un infarto! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Déjelo ir! ¡Ay, sí! ¡Déjelo ir! ¡Déjelo ir! ¡Ah! 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 Gracias.